Por esa misma época conocí a una joven dulce y salida de lo común en una peluquería que quedaba en la carrera 13, a dos cuadras de mi casa. Se llamaba Fanny y desde el primer momento me impresionaron sus ojos grandes y negros y su manera de ser dulce y cariñosa. Me trató desde la primera vez como si ya nos conociéramos, con una camaradería que me sedujo hasta el punto de regresar al sitio con un pretexto y con otro, solo por el placer de verla y de conversar con ella aunque fuera unos breves minutos. Nos hicimos buenos amigos y me contó que a su novio anterior lo habían asesinado unos guerrilleros de un frente urbano justo frente a ella. Él venía luchando por encontrar el cadáver de su hermana, una propietaria humilde de unas tierras en el Magdalena Medio, y todas las pruebas confirmaban que los guerrilleros habían llevado a varios de los campesinos del sector hasta una escuelita en las estribaciones de la cordillera. Los habían interrogado y torturado durante varios días, y al final los habían asesinado y los habían enterrado en fosas comunes secretas. Los guerrilleros lo balearon en la calle, y él agonizó y murió en los brazos de Fanny. Desde ese día fatídico, ella venía sufriendo de depresiones crónicas que le impedían salir a un cine, ir a bailar, volver a enamorarse, divertirse. Nos hicimos muy amigos, y la verdad es que jamás había tenido yo una compañera tan leal y cariñosa como ella. No te voy a cansar con escenas románticas, ¿para qué? Pero sí quiero decirte que toda la fuerza y la convicción que tengo ahora para realizar mi plan definitivo, se las debo a ella, a su apoyo irrestricto, y al afecto que me demostró desde el primer día hasta el último que la vi. Me separé de ella no porque la hubiera dejado de querer, todavía la quiero y su recuerdo me hace daño. La dejé porque se enamoró de mí hasta el punto de querer casarse y tener una familia conmigo. Me insistió tanto en que me hiciera unos exámenes médicos para comprobar que un hijo mío no saldría con malformaciones de ninguna clase, que acepté, y, en efecto, los resultados confirmaron lo que ella aseguraba, que mi código genético no había sido dañado por las drogas de mi madre, y que mi progenie saldría sana y sin taras de ninguna clase. Eso la entusiasmó hasta el punto de desear un bebé de manera febril, y desde ese día no hizo sino insistirme en que me quitara el condón. Como te digo, me sentía muy bien con ella, pero yo no estaba diseñado para tener una familia, para educar a unos hijos y salir con ellos de vacaciones a Belgar. Mis héroes de infancia eran Linterna Verde, Tintín o Batman, y a diferencia de otros niños que luego se olvidan de ellos, yo los seguía guardando dentro de mí como una señal, como un aviso de la misión que yo mismo me había encomendado, salvar el mundo. Ya no podía cambiar de carril a esas alturas. Un día estábamos Fanny y yo discutiendo sobre lo mismo de siempre, que si yo no la quería, que por qué entonces no adaptábamos uno de los apartamentos del primer piso y lo compartíamos y empezábamos a pensar en una familia, que si quería quedarme solo que se lo dijera para entonces desaparecer de mi vida y no volver a verme. En fin, el ir y venir de una serie de exigencias que ya empezaban a fatigarme. En algún momento pensé en Napoleón, en Raskolnikov, en Nietzsche, y le dije, yo no soy como los demás, no quiero trabajar, enfermar y morir. Me daría tristeza pasar por el mundo sin hacer nada para cambiarlo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te crees un héroe? ¿A quién vas a salvar? ¿Cómo? Gritó Fanny desesperada, cansada de hacerme entrar en razón sin lograrlo. Hay gestos que son simbólicos, como el de Vito Dumas. Él no salvó a los judíos de los campos de concentración, ni pudo impedir el lanzamiento de las bombas atómicas, pero navegó durante más de un año en contra de todas las adversidades para demostrarnos que es posible ser mejores, que superarse significa ir más allá de las propias limitaciones. Hubo un silencio largo. Fanny estaba con la cabeza agarrada entre las manos. Yo continué. O como Jesús. Él no sacó a ningún hebreo de las cárceles romanas, ni liberó a su pueblo de la invasión, y sin embargo nos salvó a todos. Tú no has navegado en tu vida, Alfonso. No tienes ni idea. Eso no es cuestión de libros ni de estudios, sino de práctica. Solo has visto el mar una vez en tu vida. No seas tan infantil. Madura. Esa sola frase abrió una brecha insalvable entre Fanny y yo. Me di cuenta de que si seguía con ella iba a terminar casado, y con un bebé en el primer piso del caserón, cambiando pañales y comprando biberones. El monstruo transformado en niñera. No, no podía ser que Magallanes terminara siendo para mí solo un sueño. Una imagen vacía, sin materialidad alguna. En esa misma discusión, con un dolor muy grande atravesándome el estómago, afirmé. No puedes exigirme qué debe ser mi vida y qué no. Espero que lo entiendas, Fanny. Como yo tampoco puedo decirte que no hagas una familia ni que tengas hijos. Así que lo mejor es que cada cual haga su vida como quiera. ¿Me estás diciendo que terminemos? ¿Qué dejemos de vernos? Sabía que de esta respuesta dependía mi vida. Sí, dije sin dudarlo. Y cómo no pensar en este momento en el hombre murciélago alejándose de Thalía, la hija de su peor enemigo, Raz Algul. En ese instante sellé mi destino, viejo. Tuve conciencia de pasar un punto de no retorno. Después vendí la pensión en una cifra para nada despreciable, y le compré a Fanny una casa pequeña en el barrio Quiroga. Fue una manera de protegerla, así como lo había hecho Humberto conmigo, y de demostrarle que si algún día salía bien librado de mi aventura, regresaría a esa casa como el único lugar donde podría sentirme a gusto y en paz, una Itaca como punto final del recorrido. Y ella aceptó a regañadientes. Pero ambos sabíamos que desde aquella discusión algo había quedado claro, que no me quedaría a su lado. De hecho, desde esa pelea en adelante no volvimos a acostarnos juntos. Ella firmó las escrituras de la casa, yo le pagué los impuestos y le mandé todo por correo. No quería que nos hiciéramos más daño. Y para serte sincero, tampoco me sentí capaz de darle un último abrazo y de decirle adiós cara a cara. Me faltaron fuerzas para ello. Ahora quiero explicarte algo que ya habrás intuido, y que desde tu perspectiva psiquiátrica quien sabe qué análisis le habrás hecho. Mi obsesión con el mar y la aventura no tienen nada que ver con el ego del que se cree superior, con el narcisismo que de pronto aflora en un acomplejado como yo. No creo que se trate de eso, viejito. Entiendo que hay una contradicción de fondo, no soy tan bruto como para no verla. ¿Cómo es posible que un enclenque jorobado y contrahecho se crea un héroe, se compare con Aquiles o con Magallanes y esté convencido de que es capaz de ejecutar grandes empresas? ¿No es ese sueño una forma de equilibrar toda su mala fortuna, de intentar subsanar su enfermedad y su baja autoestima? Tal vez, no lo sé. Pero, con toda honestidad, creo que se trata de otra cosa. Las personas desde muy niñas sienten los llamados de lo que más adelante será su vida como adultos. Hay una serie de ideas y de deseos infantiles que definen nuestro futuro como adolescentes y después como mayores de edad. Desde esa época se manifiesta en algunos niños lo que llaman el factor Ulises, que corresponde a una manera de ser especial, alejada de los otros, con tendencia a los riesgos y a traspasar los límites, introspectiva, aventurera, que no puede adaptarse con facilidad a las reglas comunitarias. Mi psicología siempre fue así. El problema es que mi cuerpo no me ayudaba, no me favorecía. ¿Si entiendes? Yo soy dos individuos, uno del cuello para arriba y otro del cuello para abajo. Mi cabeza tiene una forma de pensar que no se corresponde con el cuerpo que me tocó. Ese es el dilema, el conflicto. Ojalá yo hubiera tenido una manera de ser religiosa, bondadosa, humilde, caritativa, tierna. Hubiera sido perfecto para un lisiado, pero no. Si te fijas bien, en las cartas que te he enviado hay escenas raras que no encajan con un hombre como yo. Mi vida como alcohólico y drogadicto, mi adicción al sexo, la paliza que le propiné a mi vecino en la casa, la otra golpiza que le di a mi propio padre en la calle. Si lo piensas con cuidado, el solo hecho de salir de noche y de meterse en la zona de tolerancia implica cierto grado de templanza, de confianza en sí mismo. ¿Y sabes qué? Nunca me atracaron, nunca me robaron. Cuando pasaban junto a mí los vagos y ladrones callejeros, sentían mi agresividad, mi carácter dispuesto a todo, mi fortaleza interior. Estaba listo a batirme con el que fuera, con mi bastón como arma de legítima defensa. Y los tipos sentían esa disposición a la agresividad en la atmósfera que me rodeaba. La olían, porque son como perros, y se alejaban y me dejaban en paz. Recuerda bien que de niños, desde nuestra primera pelea en el Parque Nacional, yo nunca salí corriendo, ni supliqué clemencia, ni me rendí. En el fondo lo disfrutaba, me gustaba. No había para mí mayor placer que ir por la calle con fobos y que los demás me temieran. Se cambiaran de andén porque creían que en cualquier momento yo lo iba a soltar y el perro podía lastimarlos. Tú y yo fuimos amigos, porque tu personalidad me gustaba, porque no eras el niño dulzón y tímido al que le agradaban los carritos y el parqués. No, te gustaba la calle, el peligro, el deporte, y no te importaba romperte la cara con el que fuera con tal de hacerte respetar. Y tus libros de Tintín, tu pasión por los viajes y las aventuras en África y en Asia se correspondían con mis historietas y mis héroes infantiles. Yo te estimé tanto porque en el fondo eras como yo, solo que mejor, sin las malformaciones físicas, sin la joroba, sin mi enanismo avergonzante. Espera, viejo. Me estoy sintiendo mal. Tengo que parar de describirte. No sé qué me pasa. Tengo un dolor de cabeza recurrente y el cuerpo pareciera estar siempre a punto de enfermarse. Voy a ir a tomarme un calmante. Ya vengo. Listo. Espero que me haga efecto pronto. Es que estas semanas he estado bajo mucha presión, trabajando muy duro, con unos horarios de galeote, casi sin descansar por la noche. Antes de partir, necesito dormir por lo menos dos días seguidos. De lo contrario, correré el riesgo de fracasar por falta de atención, lo cual sería gravísimo e imperdonable. Bueno, te venía diciendo que el factor Ulises es un impulso que está en todas las personas, dormido, agazapado, y que solo en algunos se manifiesta con la fuerza suficiente como para sacar al sujeto de su rutina, de su vida familiar y social, y lo lanza en pos de una obsesión que no puede controlar. Ese impulso es una mezcla de inconformidad, de necesidad de riesgo, de deseos profundos de ir más allá de lo establecido y conocido, y el que lo padece sabe que necesitará una gran disciplina para no perecer durante su aventura. Los individuos que logran cumplir estos objetivos suelen ser también solitarios, egoístas, imaginativos, y muy necesitados de ponerse a prueba, de examinarse para estar seguros de sus virtudes y de sus falencias. No saben por qué, pero escapan de una vida rutinaria para aguantar hambre, para caminar durante días y semanas en condiciones climáticas que asustarían a cualquier otro, y lo harían regresarse para pasar noches en vela, para acercarse a la muerte y coquetear con ella como único antídoto para poder valorar la vida en su más extrema intensidad. Bien sean marinos, escaladores de montañas, expedicionarios o pilotos de aeroplanos, estos Ulises necesitan ir a otro lado de la realidad para desplazar los horizontes del resto de los mortales. Porque algo está claro. Gracias a ellos es que la humanidad avanza, que descubre nuevos territorios y nuevas culturas, que es capaz de vencer sus miedos para atreverse a mirar hacia donde hasta entonces estaba prohibido. Sin esos hombres, no seríamos más que repetición y costumbre, pero gracias a ellos la historia se fractura y un acontecimiento irrumpe para modificar la existencia de todos nosotros de ahí en adelante. Son seres indispensables, claves y soportamos sus excentricidades con tal de que nos abran los ojos a nuevas dimensiones de nuestras conciencias amodorradas y mediocres. Si me sigues, viejo, yo creo que soy así desde niño, que todas mis lecturas lo único que hicieron fue confirmarme lo que ya sabía, que no era como los otros, que no me interesaba acomodarme, que quería vivir en el límite, en crisis, sin estar seguro de nada. Yo hubiera podido aceptar la beca que me ofrecieron cuando me gradué de bachiller, y hoy en día sería un ingeniero petrolero, por ejemplo, adinerado y exitoso. Sería quizás el millonario Bruce Wayne. Y no, ni siquiera contemplé la posibilidad. Por la misma razón fue que empecé a sentirme mal al lado de Fanny, como un presidiario, como un pájaro al que hubieran metido dentro de una jaula invisible. Uno tendería a creer que un hombre como yo, con tantos vacíos sentimentales, sería feliz con un hogar y una familia cariñosa que le regresara su confianza en sí mismo y en los otros. No, viejo, yo sentí a Fanny como una amenaza, como alguien que me iba a desviar de mi verdadero destino y me iba a convertir en un marido estable y sonriente. Y otra vez dije no, y seguí con terquedad mi camino solitario en pos de un sueño que quizás desde fuera se pueda interpretar como una locura, pero que yo veo como un deseo profundo de vivir poéticamente. No sé cómo lo veas tú. Espero que mi explicación te convenza. Justo aquí, frente a mí, tengo un recorte de prensa española que dice lo siguiente. En este mismo instante los hermanos José Antonio y Jesús Martínez Novas se están jugando la vida por alcanzar la cima del Sisha Pangme en el Himalaya, a 8,046 metros de altura. Es parte de su reto por conquistar los catorce picos más altos del mundo en doce meses. ¿Por qué lo hacen? Forman parte de la raza de los aventureros, una especie que vive siempre fuera de los límites de la monotonía en constante búsqueda de nuevas conquistas. Por sus venas corren la sangre de Colón, Amundsen o Marco Polo. El neurólogo italiano Stefan Ruggeri, tratando de dar una explicación a la lucha de estos individuos contra los elementos, sostiene en su libro Psicología y psicopatologías de los buscadores de emociones fuertes, que, comillas, el aventurero ideal es aquel que posee como amortiguador interior un nivel adecuado de ansia y, como elemento motor, la dosis justa de agresividad, cierro comillas. Una ecuación que les permite resistir días sin comer, llegar a la extenuación, aguantar colgados de una pared de piedra o tirarse en un paracaídas desde 12.000 metros de altura. Un investigador inglés, J.R.L. Anderson, ha ido más lejos y ha encontrado una explicación más científica. Sostiene que el ADN, ácido desoxirribonucleico, contiene lo que denomina factor Ulises, un elemento aún no determinado, que es el responsable del afán de superación que protagonizan algunos hombres y mujeres. ¿Comprendes, viejito? Tal vez a mí no me llega genéticamente ese factor de mi padre ni de mi madre, dos seres anodinos e intrascendentes. Quizás me llega de algún abuelo o bisabuelo que no fue como los otros, que rompió las reglas, que cruzó la línea sin pedirle autorización a nadie. No sé si captas bien mis ideas, viejo. Hay una parte de nuestra psique que es fija, estática, una especie de zona dura que es difícil remover. Ideas, afectos, creencias que permanecen inalterables a lo largo de los años. Otra parte es más flexible y nos permite girar, torcer, timonear. Con el tiempo cambiamos, mutamos, incluso podemos llegar a pensar exactamente lo contrario de lo que creíamos antes. Y hay una tercera parte, quizás la más misteriosa y fascinante de todas, que nos lanza por fuera de nosotros mismos a unos estados insospechados, impredecibles. Un buen día, como Ulises, de pronto nos sentimos excluidos por completo de lo que era nuestra vida, y nos vemos obligados a abandonar Itaca, nuestra zona de confort. Es como si frente a nosotros se abriera una nueva ruta, un camino inédito, una identidad que no habíamos contemplado. La mayoría de las novelas y las películas pertenecientes al género del On the Road cumplen con esta característica. El viajero del comienzo no se parece en nada al personaje del final del recorrido. Ha muerto una identidad y ha nacido un nuevo ser. Por eso todo viaje es una muerte, una despedida, y simultáneamente un parto, un nacimiento. ¿Sí entiendes? Eros y Tánatos no son opuestos, son las dos caras de una misma moneda. Si ves el mapa de Europa con cuidado, te darás cuenta de que el estrecho de Gibraltar es como un cierre, como dos piernas que parecen desembocar en una vagina cerrada. Del lado de España está el Peñón de Gibraltar y del lado de Marruecos sobresale el monte Atlas. Estos dos puntos era lo que los antiguos llamaban las columnas de Hércules. Hasta aquí navegaban las naves griegas y se daban la vuelta. El Mediterráneo era el mare nostrum, el mar conocido. Del otro lado de las columnas quedaba el mare tenebrarum, lo incógnito, lo desconocido. Hay una hipótesis que dice que Ulises fue el primero en cruzar las columnas de Hércules y salió al Atlántico en busca del misterio. ¿Comprendes? Si contemplas el mapa y ves el Mediterráneo como un útero, como un líquido amniótico del cual era imposible escapar, entonces Ulises sería el primer navegante que nació, el primer aventurero que se condujo a sí mismo hasta la salida y enfrentó territorios inhóspitos. El primer parto, el primer nacimiento, el único que cruzó el estrecho. Esto significa que todos, al comienzo de nuestra vida física, somos una metáfora de Ulises. Todos salimos de nuestra zona de confort, el útero, y tenemos que obligar a nuestros pulmones a respirar. Abrimos los ojos y vemos el mundo por primera vez. Lloramos y escupimos mocos. Sentimos frío, nos quedamos absortos, pasamos nuestras manos diminutas por los brazos de las enfermeras y de las personas que nos están recibiendo. El problema es que luego olvidamos esa fuerza, ese coraje, y nos instalamos en la comodidad de nuestras vidas rutinarias. Todo el mundo está buscando un útero donde volver a quedarse quieto. Y no, se trata de todo lo contrario, de seguir naciendo, de no parar de salir, de no adentrarse en nada, de no esconderse, de no acostumbrarse. Mientras la sociedad te susurra al oído que busques seguridad para poder sobrevivir, una voz interna te dice lo contrario. Que no te aferres, que te liberes, que abandones todo puerto del cual no puedas volver a partir. Dentro de nosotros hay una lucha permanente entre un funcionario de pacotilla y Simbad el marino. La mayoría de las veces se impone el notario, el abogado, el ejecutivo, pero muy de vez en cuando triunfa Simbad. Estas palabras de Jacinto Dantón también me acompañan en esta aventura. Comillas. ¿Quién no se ha perdido alguna vez? Perder se forma parte de la experiencia humana. Nos perdemos de niños, nos perdemos de adultos, nos perdemos al enamorarnos y nos perdemos inexorable y definitivamente entre las brumas de la vejez. Pero hay gente que se pierde más, que casi han hecho de perderse un desafío, sino un destino. Son los que se adentran en los confines, los que escapan de los caminos trillados, los que buscan nuevas sendas, retos y horizontes. Famosos aventureros y exploradores se han perdido a puñados a lo largo de la historia. Cierro comillas. El factor Ulises sería el recordatorio de esa energía inicial que te lanza siempre en pos de lo desconocido. No el confort de la vida apacible y sin riesgos, sino el llamado de la aventura y lo indeterminado.